Cadena Internacional presenta Hola amigos, hola amigas, estamos otra vez aquí en nuestro programa de Infórmate y Atrévete a Volar con Ani Y Mili Pues estamos sumamente contentas porque tenemos a dos súper mujeres, además de hermosas por fuera, también por dentro, sumamente valiosas y valientes Estamos con Vanessa, que viene de El Salvador, bienvenida Vanessa Muchas gracias Mili Y con nuestra súper Olimpia, que le cambian su nombre la vez pasada, ¿cómo te pusieron? Natalia Natalia, bueno En Fórmate, Natalia Pues súper Olimpia, porque ahorita les vamos a platicar porque ambas son súper guerreras y además tienen todas las ideas del emprendimiento para la mujer Y pues estoy sumamente complacida ¿Tú cómo te sientes Ani? Ay, súper feliz porque el tener, como dices, a dos mujeres que están impactando todo lo que es el empoderamiento de la mujer y aportando un pequeño pedazo, mucho, de sus conocimientos que nos pueden a nosotros, pues, ¿cómo se puede decir? Aportar, me siento muy contenta Ay, qué bueno Pues yo además de que empezamos nuestro mes de marzo, que es el mes característico en donde de alguna manera ser empieza a hablar sobre la mujer que debería de ser todo el año Pero finalmente el 8 de marzo, que es una fecha muy importante de manera internacional, no creo que debamos de celebrar, sino más bien de hacer acciones para que podamos ver cuáles son los problemas psicosociales que estamos viendo a nivel mundial Y que finalmente estas dos mujeres, que son representantes precisamente, que luchan precisamente por los derechos de la mujer, por la igualdad de género, porque sean escuchadas Y lo que me encanta es que, bueno, finalmente desde sus trincheras han podido hacer mucho Pues bienvenida Vanessa, y pues, ¿cómo te sientes estando en México? Porque bueno, yo sé que tú tienes también raíces mexicanas Sí, Mili, pues, muy contenta realmente, porque pues, soy mitad mexicana, mitad salvadoreña Y es un gusto, es un gusto estar en el programa, estar aquí nuevamente en México Para hablar de un tema, de un tema que nos atañe no solamente a México, a El Salvador, a Centroamérica, sino a nivel global Y es nuestro rol y nuestro papel como mujeres empoderadas Y el impacto que podemos generar, como tú bien lo decías, desde cada una de nuestras trincheras Y qué podemos hacer para poder fomentar que entre nosotras empecemos a ayudarnos Y empecemos a promover lo que necesitamos para ser reconocidas Reconocidas en el plano profesional, en el plano social y en el plano familiar Porque yo creo que al final esos son todos los roles en los que nos vemos involucradas Nosotras tenemos no solamente un rol profesional, sino que al estar al frente de nuestras casas Pues también tenemos ese otro rol que muchas veces no es reconocido y que es visto de menos Entonces, creo que el tema de empoderamiento va desde atrás Tenemos nosotras que empezar a creernos y a entender qué significa estar empoderadas Para poder contagiar a otras A mí me encantó lo que dijiste acerca del rol ¿Cómo se ha ido transformando en ti, Vanessa, el rol de ser mujer? Bueno, yo creo que como mujeres atravesamos por diferentes etapas Y de pronto uno va teniendo toda esta multiplicidad de roles Primero, eres parte de una familia, en mi caso no estoy casada Pero estoy altamente involucrada con la vida familiar, mis papás, mis hermanos, mi empresa Mi emprendimiento, soy socia de mi hermano Y bueno, la incidencia que tú empiezas a tener desde tu trinchera En mi caso estoy en el área de marketing digital Y es como empiezas a llenarte de responsabilidades y a decir Ok, yo tengo que cumplir no solamente en el plano profesional Sino también en el plano familiar Y ahora en este movimiento al que represento que también se suma a esos roles Entonces, a veces como mujeres es como tener muchas bolitas en el aire Y estar malabariando porque de igual manera tienes que cumplir en todas las esferas Y dar el ciento por ciento Ahora, para otras, ese rol se multiplica al ser madres, al ser esposas Y al tener esta exigencia de que todo el mundo quiera que rindas a ese cien por ciento Entonces, mucho del empoderamiento también es entender eso Y es entender cuáles son mis capacidades y cómo yo puedo cumplir y suplir todas esas exigencias Pero sin olvidarme de mí misma Entonces, pues eso, así es como yo he ido transcurriendo en la vida Y como yo he vivido mi propio empoderamiento Pues está padrísimo porque justo el año Bueno, el mes pasado estábamos hablando sobre el amor a sí mismas Y estás retomando lo que creo que es parte del empoderamiento de la mujer Primero empezar por ti, empezar a conocerte para precisamente empoderarte Con las cuestiones que tienes en tu ambiente, ¿no? Desde tu familia, la gente que te va nutriendo poco a poco Y que va caminando contigo Y aquí tenemos a Olimpia, que bueno, como digo, que es súper mujer también Me gustaría que me platicaras, este, cómo ha sido el rol Cómo ha sido transformando ese rol de mujer a través de tu camino Pues mira, primero es que entender como la era de la postmodernidad en la que estamos viviendo No es el mismo rol que vivíamos las mujeres hace 20, 30 a la actualidad Entender también el rol de empezar a eliminar las brechas digitales Creo que ha sido uno de los mayores retos, ¿no? La brecha digital y que además ha sido entender los constructos del machismo y del patriarcado Que hay actualmente y que son muy visibles O sea, que ya no son como hace 40 años que eran invisibilizados o normalizados O sea, hoy ya son visibles Y entonces las mujeres de la postmodernidad, las mujeres milenias, las mujeres que vivimos En esta actualidad tenemos que entender lo que estamos viviendo Y además de entenderlo, pues comenzar a tratar de transformarlo Y yo siempre hemos dicho ahí en el frente De tratar de adaptarnos, pero conquistar los espacios Todos los espacios O sea, es que a las mujeres de mi edad les gusta el reggaetón Y una compañera feminista me decía Pero es que no está mal, o sea, del reggaetón si les gusta adapten el reggaetón Hay una canción que dice Agárrala y no sé, o sea, que empieza a decir cosas Y por qué siempre piensan que es la mujer la que está sometida ¿Por qué no creen que una mujer está jugando con otra mujer y ambas están erotizándose juntas? Y entonces después nos hizo reflexionar y dijimos Es verdad, ¿por qué siempre queremos que un hombre es el que está amaciando a una mujer? O sea, podría ser que no estemos ambas, vaya conquistando el espacio Entonces para nosotras es como mucho a la conquista de todos los espacios La conquista sin olvidarnos de nosotras mismas Y además pues de irnos renovando conforme a la situación actual que estamos viviendo todas las generaciones Pues me parece maravilloso porque es quien nos ha empezado a seguir en nuestros programas Justo desde las cosas que hemos estado hablando Que hay de repente puertas falsas o situaciones falsas Que a veces nos ponen como mujeres precisamente para estar en este dilema Y que de repente nos alejan precisamente de situaciones que nos pueden empoderar Como el de, por ejemplo, si te gusta el reggaetón O finalmente la cuestión digital O que tendríamos, si no eres millennial entonces ya no entras en O sea, finalmente los ponen a veces etiquetas que nos están alejando En lugar de ser una suma de mujeres o una red de mujeres Pues finalmente nos empiezan a hacer únicas Porque yo creo que de repente se ponen a pensar Cuando estas se pongan de acuerdo, el mundo será otro Y creo que ya nos estamos poniendo de acuerdo Y que justo no tiene que ser una parte de una moda De que tengamos que estar hablando de este tipo de temas Porque debería de ser absurdo que tengamos que estar exigiendo a nuestros derechos Y no tiene que ver precisamente con una cuestión de género También tiene que ver que si descuidas a la otra parte Que es la parte también masculina Y si no estás viendo lo que ellos también tienen que dejar de aprender Porque de repente aprendimos muchas cosas o creencias durante nuestra vida Y durante toda la cuestión de las etapas de la sociedad Y ahora estamos como empoderando Lo estamos yendo a otro A desnivel Entonces, ¿qué va a pasar también con nuestros pobres hombres? Es lo que de repente me pongo a pensar, ¿no? Hay que enseñarlos Aquí Jimmy me está poniendo caras Dice exactamente qué va a pasar a nosotros, ¿no? Y que justo es lo que decíamos en el programa pasado ¿Qué tanto puede llegar a ser caballerosidad? ¿Y qué tanto puede llegar a ser una cosa, no? Entonces, si es importante Justo nuestro programa tiene que ver con infórmate Infórmate para que tengas conciencia de qué Y en qué momento Y lo más sencillo Mientras que tú te sientas cómoda Ese sería más que información es cómo te sientes Si te sientes incómoda es precisamente algo no está bien ¿No? Porque de repente lo podemos poner Tal vez en situaciones La otra vez me dio mucha Me dio mucho gusto ver una foto donde decía Un cuate que traía un jaguar Y otro que traía un mochito El otro es el acosador Y el otro es el adudador ¿Será? Entonces esa parte que también es importante Pero bueno, continuamos con nuestro segundo Continuamos con este programa maravilloso Con estas hermosas mujeres En Infórmate y Aprenda de Volar Con Annie En Infórmate y Aprenda de Volar Con Annie Si tienes un smartphone, tienes WhatsApp. La herramienta de mensajería instantánea móvil cuenta con millones de usuarios a nivel global, pero no a todos los convence. Hangouts incluye servicio de mensajería instantánea, llamadas de voz y videoconferencias simultáneas con hasta 10 personas. Dispone de una amplia galería de stickers y se integra a la perfección con Gmail, lo que permite utilizarlo en el PC. Line es una aplicación multiplataforma que permite realizar llamadas de voz y cuenta con una amplia galería de stickers que ha causado furor en varios países. Además, posee herramientas como Line Camera para sacar fotos con filtros, sellos, textos y demás. Además, tiene antivirus, cards y snap movies, una especie de Vine pensado para crear videos cortos de forma creativa. Telegram apuesta por un contenido de aplicaciones muy completo, tanto para smartphones como para PC, Mac o Linux. Es una aplicación que presume de código open source. Sus mensajes se pueden autodestruir. Pasado un tiempo, permite crear grupos de hasta 200 personas y enviar archivos hasta de un gigabyte de tamaño. WeChat tiene más de 600 millones de usuarios activos. La mayoría de estos se concentran en Asia. Cuenta con la opción de llamadas de voz, video y galería de emoticones. Dispone de aplicaciones para PC y Mac y es una de las herramientas de mensajería más seguras del mercado. Pues estamos muy contentas en nuestro programa Infórmate y Aprende y Atrévete a Volar con Ani. Sí, y muy bien. Pues, justo con este tema de cuáles son las puertas falsas que nos pueden separar en lugar de identificar. ¿Qué sería lo que nos diría el movimiento al cual tú representas de manera honorable? Bueno, pues, represento a Women Entrepreneurship Day, bajo el cargo de Embajadora Regional para México y Centroamérica. Y realmente creo que este movimiento tiene mucho que aportar, desde la filosofía con la que fue creado. Y la filosofía con la que se proyecta es empoderar, apoyar e impulsar a la mujer emprendedora. Es decir, cómo empezamos a voltear la mirada y a ver a todas estas emprendedoras en cualquiera de los sectores que se están desempeñando y empezamos a promoverlas, empezamos a sacarlas del anonimato, que muchas veces se habla del emprendedurismo en general. Hay una celebración sobre emprendedurismo a nivel global, pero ¿por qué no le ponemos foco específicamente a lo que están haciendo las mujeres? Y sobre todo mujeres que están incursionando en sectores poco conocidos. Tradicionalmente hemos sido como etiquetadas de que solamente los rubros en los que podemos emprender tienen que ser relacionados al tema de cuidado, hogar, costura. Y eso no es que está mal, porque es parte de nuestra esencia. Es decir, muchos de nosotros históricamente tenemos las historias de mamás, tías, abuelas, que sacaron orgullosamente adelante a todo el núcleo familiar haciendo esos oficios. Y es aplausible y es admirable. Y bueno, déjame decirte que a mí me encanta, ¿eh? Yo sigo tejiendo y me gusta bordar. Y son actividades... Aunque no somos muy comunes, pero me queda claro que me gusta. Y me gusta. Son actividades loables, pero también lo son el hecho de que una mujer también empiece a incursionar en otros sectores en los que tradicionalmente no está vinculada y en donde tiene que empezar a abrir espacios para que se le sea reconocida. En el caso, por ejemplo, del Salvador y de la celebración que tuvimos hace dos años, empezamos a conocer casos de emprendedoras que a mi juicio decía, wow, qué valiente empezar a incursionar, por ejemplo, en la creación de cerveza tradicional o empezar a incursionar en un rubro de tecnología. Nada menos ahora que venía para acá, en el avión me encontré con una chamaquita de 24 años que me decía, yo trabajo, pero tengo este sueño de crear esta aplicación de idiomas, de generar acercamientos a través de esta aplicación y facilitar la conexión entre maestros y alumnos. Estamos hablando de alguien de 24 años que ya también está aspirando a ser emprendedora y que está luchando por meterse en un rubro que ahorita es dominado en mayor medida por los hombres. Entonces, aquí no es de hablar de una pugna entre hombres y mujeres, no, es cómo hago sinergia, cómo yo, por ejemplo, puedo conectarla a ella con algún otro emprendedor que está ejecutando algún proyecto similar y cómo podemos empezar a poder apoyarnos entre nosotras en caso de que estemos haciendo otro tipo de actividades poco reconocidas. El caso de la primera antropóloga, por ejemplo, en El Salvador, que también nos dio su ponencia, y tantas mujeres que están haciendo la diferencia y que están impactando y que están aspirando a llegar a estos niveles. Entonces, creo que eso es lo que te permite WEF. Entonces, ¿no hay edad para estar en WEF? No, no, no. WEF es un movimiento abierto. Tú puedes ser parte y quienes nos estén sintonizando, pues pueden acercarse. Aquí en Ciudad de México hay una representante del movimiento en Estado de México igual. El movimiento está presente en 145 países y tenemos a gente fabulosa, a mujeres que están en la banca, a mujeres que están en tecnología, a mujeres que están apoyando a nivel de indígenas, a emprendedoras. Emprendedoras que, como bien decíamos, están haciendo la diferencia desde cada una de sus trincheras, porque tampoco podemos homogenizar y decir, bueno, entonces que el movimiento se dedique solamente a un rubro, porque al final del día lo que pretendemos hacer es eso, que podamos tener una plataforma para exponer estos casos de éxito. Así que cualquiera que quiera ser parte del movimiento, ya sea apoyando, asistiendo a los eventos, siendo parte de esta red global, puede comunicarse con nosotros a Women Entrepreneurship Day. Eso significa que cualquier chica, cualquier mujer que quiera, pues, de alguna manera ponerse en contacto con ustedes, ¿está la página de internet? Sí, tenemos una página oficial en internet, pueden buscarlo como Women Entrepreneurship Day, esa es la página oficial de Nueva York. Cada uno de los países tiene también su propia página web. Aquí en Ciudad de México hay un website que pueden buscarlo, Women Entrepreneurship Day Ciudad de México. Y también, pues, pueden abocarse a Web del Salvador, que es donde yo resido. Y de igual manera, pues, les pondremos en contacto con las respectivas personas encargadas, porque de pronto puede hacer que haya alguien en Ecuador, en Bolivia, y que nos pregunte, miren, quiero ser parte del movimiento en mi respectivo país. Realmente en Latinoamérica estamos ya en todas, en todos los países, son algunos nada más los que hace falta, pero prácticamente tenemos cobertura global. Sí, y además queremos comentar que vamos a firmar un convenio de fortalecimiento en la Cámara Nacional de la Mujer, y justo también web, para que podamos hacer sinergia. Yo creo que ambos proyectos tienen el mismo objetivo, que es el empoderamiento y el fortalecimiento de la mujer en todos los ámbitos. Tanto, bueno, niñas, que vean en creciendo y que de repente no saben qué es lo que les gustaría o hacia dónde, que vean esta mujer, estos road model que si en algún momento dado quieren soñar en diseñar aviones o en diseñar coches, que no sean las que manejan ahora, sino que las diseñen y que lo puedan hacer más que zapatos, y que no estamos peleados con el diseño de la ropa, ni mucho menos, sino que lo que se puedan imaginar pueda ser realidad, ¿no? Y justo que vean a estas mujeres tan valiosas como tenemos el día de hoy, y me gustaría que nos platicaras ahora, Limpia, acerca de tu fundación y de lo que tú haces, porque además esta clave es chiquita, pero yo le digo picosa y aguerrida, porque de verdad es más brava que yo. Bueno, pues yo soy parte de un frente nacional, le pusimos frente nacional para la sororidad, porque creemos que uno de los retos más importantes entre mujeres es eso, vernos sororas, vernos como hermanas, y romper el estereotipo de seguirnos viendo como rivales, porque casi siempre esos viejos argot sociales que se construyen, esos constructos sociales machistas, que hacen creernos que las mujeres estamos para estar rivalizándonos, son los que nos han hecho, pues no vernos como aliadas, no vernos desde nuestras, digamos, desde nuestras luchas y reconocernos, reconocer que a lo mejor hay diferentes tipos de activistas, diferentes tipos de mujeres, diferentes tipos de feministas, otra vez esta cosa, yo lo había apagado, y diferentes tipos de activistas, diferentes tipos de mujeres, y que de repente tú crees que ella es más o tú eres menos, entonces eso es lo que te enseña de repente los constructos sociales, y nosotras hicimos este frente pensando en la sororidad, somos 30 colectivas a nivel nacional que van desde los derechos de las niñas y los niños, como muy México, hasta la construcción de casas para mujeres que han sido víctimas de violencia, que como el taller del hábitat Tian, que está, que ganamos el premio a la juventud, de hecho, este año, hay otras colectivas como Mujeres con Poder de Tlaxcala, que ellas luchan para el empoderamiento de las mujeres en la política, y bueno, en sí, muchas asociaciones civiles y colectivas que estamos trabajando en este frente, un frente de mujeres jóvenes, la gran mayoría tenemos menos de 30 años, no fue un requisito, no fue un requisito, o sea, simplemente como que se dieron las cosas, y pues bueno, uno de los ejes de transversalidad que nosotras tenemos en el frente es la lucha contra la violencia digital, es como uno de nuestros puntos clave, todas desde nuestras autonomías, de nuestras facultades, desde nuestras actividades, pero dándole mayor énfasis a la lucha por la violencia digital. Entonces, entres a ese tema que de verdad vale la pena tener mucho más espacio, porque vamos a un corte, me gustaría que me definieras, acabas de decir justo el frente de Soloridad, entonces, quiero que me digas desde tu perspectiva, cómo se ha ido esto, de alguna manera, enlazando, tejiendo, cómo se ha ido conformando, y para ti, ¿qué mensaje le gustaría darle a otra mujer? Pues bueno, el frente se dio en reconocernos, primero nosotras, con mujeres, en amarnos, en dar nuestro empoderamiento, y además nosotras no damos empoderamiento, nosotros damos herramientas de empoderamiento, las mujeres somos las que nos empoderamos solas, y pues creo que una de las mayores cosas que nos deja al frente es reconocer nuestro papel, nuestros roles, y además siempre amarnos a nosotras mismas primero, antes que cualquier cosa, y además reconocer nuestras luchas, que siempre haya no una más, ni una menos, que siempre estemos todas abanderándonos, aplaudiéndonos, queriéndonos, abrazándonos, y reconocer la sororidad, eso ha cambiado mi vida, completamente, y obviamente el feminismo, siempre me va a cambiar eso. Bueno, pues entonces regresamos a nuestro siguiente bloque, en este programa de Infórmate, y Atrévete a Volar con Annie. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues la violencia digital es todo acto u omisión, debe quedar muy claro, o sea, acto u omisión que transgreda, que dañe la dignidad humana y que se cometa a través del espacio digital. ¿Y por qué espacio digital y no nuevas tecnologías? Porque las nuevas tecnologías pueden ser incluso solo los aparatos electrónicos. ¿Y por qué no el espacio online? Porque el espacio online debe estar exclusivamente conectado a Internet. Entonces, este conjunto de nuevas tecnologías y ciberespacio es el área digital o el espacio digital. Y para nosotras es violencia digital porque, pues te comento por ejemplo el caso de Abigail, de Itzel Abigail, que a ella le hicieron un avatar de su propio cuerpo. O sea, un avatar es un muñeco de ti mismo virtual. Y jugaban en un Xbox, en un videojuego, a quemarla, a mutilarla, a violarla, a lacerarla. Y después le mandaban las imágenes de ese videojuego a su familia. Y cuando ella intentó poner una denuncia y cuando ella intentó pedir justicia porque no estaba bien lo que le estaban viviendo, lo primero que le dijeron es, es que es virtual. No te laceraron, no te quemaron, no te violaron, no te mataron. Todo fue un juego. Pero a mí me dañó. Pero a mí me hizo sentir mal. Pero parece que ver un cuerpo de mí misma, aunque sea virtual, a mí misma de manera virtual en un avatar, por supuesto que me molestó. Y entonces el primer reto es que se cree que lo virtual no es real. Entonces, para nosotras, desde el contenido íntimo no consensuado en las redes sociales, desde el publicar tus datos personales, desde el robo de tu identidad para después mandarte a mercados de explotación sexual en las redes sociales en todos los países, desde los insultos electrónicos, desde crear legiones en redes sociales que principalmente laceran a las mujeres, dañan nuestra dignidad, dañan nuestra privacidad, dañan nuestra movilidad, dañan nuestros derechos humanos, y no porque sean online, no quiere decir que se reconozcan los derechos humanos online. Y además que tenemos cero acceso a la justicia digital. No existe en México algún aliento en el cual podamos tener una ley que nos avale para que nosotras podamos denunciar en casos de violencia digital. Pero es que además nosotras hemos preparado ya en ocho estados de la república, hemos propuesto esta ley. Este 8 de marzo lo vamos a hacer igual en San Lázaro. Vamos a estar, hemos hecho ya diferentes protocolos de atención a víctimas para las instituciones, para los institutos de la mujer, para los institutos de la juventud, para la misma policía cibernética porque hay estados que no tienen policía cibernética. Hemos creado incluso protocolos para un estilo de regreso a la vida de las mujeres, porque las mujeres que hemos sido víctimas de este tipo de violencia, pues además de que roban completamente tu vida digital, también roban tu vida terrenal, tu vida real. O sea, la violencia digital es una extensión de las violencias sistémicas que vivimos las mujeres. Lo mismo que pasa en la calle, en las casas, en las escuelas, en las familias, pasa en la vida virtual. Nada más que con un grado peor, que esa violencia se hace viral y después se convierte en una violencia comunitaria cuando todos también le dan like, cuando todos también comparten, cuando todos también se mofan, cuando tu integridad, tu dignidad, tu intimidad está expuesta en las redes sociales, ojo, sin consentimiento, porque ninguna de las que hemos estado ahí dimos nuestro consentimiento para que eso pasara. Entonces, ha sido un debate enorme, ha sido una gran lucha, hemos tratado de visibilizar estos casos. Nosotros hemos contabilizado durante cuatro años muchísimos casos de mujeres que han sido ya sobrevivientes de este tipo de violencia y, pues, además, hemos capacitado a servidores públicos para poder tratar con esta violencia, para dar auxilio a las mujeres, para dar herramientas de ciberseguridad, para dar herramientas de ciberprotección en las redes sociales a niños, a niñas, para prevenir esto desde las escuelas, para entender, por ejemplo, cómo te conviertes en cómplice de esta violencia, porque hay veces que ayer subimos una infografía y dicen, oye, entonces, si le doy like y si le doy compartir y si no denuncio, pues, por supuesto que eres cómplice. El diferencia entre cómplice y testigo es así de pequeñita, o sea, existe la como, aunque tú no estés de alguna manera presente, el hecho de ser cómplice, y la diferencia en años, estamos hablando de dos ejemplos, o sea, si yo pongo aquí mi celular, ustedes están siendo testigos de que ahí puse mi celular, pero si de repente, ah, ni agarra, se lo lleva, y yo pregunto, oigan, pues, ¿dónde está mi celular? Ustedes ya se convirtieron en cómplice, aunque ustedes no estuvieran de acuerdo con lo que está pasando, entonces significa que de repente a veces también nos perdemos en eso y no estamos informados. Así es. Y ahorita me ponía a pensar, me ponía a pensar cómo esto se ha transformado, porque el hecho de, por ejemplo, comprar una revista y estar acosando a lo mejor a nuestras figuras públicas, ¿no? A los artistas, o la muerte de Lady Diana. ¿Qué hubiera sucedido si no la estaban persiguiendo tanto? A lo mejor no hubiera estado muerta, o sea, así de sencillo. Su vida de una figura pública, que ahora se está convirtiendo ya en algo tan accesible como son este tipo de herramientas que tenemos para otro tipo de cosas, no para violentar a la gente, que las están utilizando para que finalmente puedas tener acceso a figuras, a situaciones que incomodan y que además tenemos que empezar a hacer leyes, ¿no? Sí, además, o sea, queda recalcado que sí es un tema de género, porque el 88.6% de las víctimas de este tipo de violencia somos mujeres. No podemos decir, es que también nos pasa a los hombres, sí, en una menor cantidad, pero desgraciadamente siempre somos nuestro cuerpo como objeto, nuestro cuerpo sexualizado, nuestro cuerpo esclavizado, y además a través de las redes sociales manipulado, porque no todos los contenidos que vemos en las pantallas, porque siempre en el debate, o bueno, porque siquiera es debate, para nosotros es doble agresión, doble revictimización, cuando alguien hace una denuncia o alguien pide que se baje algún contenido porque han dañado su intimidad, y pues es que seguro tú le mandaste la foto, es que seguro tú quisiste. Sí, que bueno, es culpable, ¿no? Y yo creo que también es importante tener cuidado con lo que subimos. O sea, hoy las chavitas, con tal de que les digan, está súper guapa, ¿no? O sea, salen también como que con fotos, como que no tan... Pues es que yo puedo andar en la calle con un escote y nadie tendría ninguna autorización de decirme nada. O sea, el sexting, que yo creo que a lo que tú te refieres es un acto consensuado, el sexting ha sido criminalizado. El sexting es el intercambio erótico que tienes con tu pareja o quien sea, de manera consensuada. Tú puedes estar en Australia y tu novio puede estar en México y se pueden mandar sexting por medio del teléfono celular. Y que si lo haces de manera precavida, haces sexting, haces sexting con precaución y además con seguridad, nadie puede violar ese pacto de privacidad. Pero cuando una de las dos partes viola el acto de privacidad que tú le confiaste a una pareja, entonces se convierte en una violencia digital. El sexting no es una violencia digital, el sexting es una práctica consensuada. Pero cuando alguno de los dos daña este acto de privacidad, pues puede construir a la difusión de contenido íntimo no consensuado. Pues mira, obviamente, como todo, ¿no? Es como si le dijeras a dos adolescentes, no tengan sexo. No vas a poder limitar la práctica sexual. Tienes que darles herramientas de prevención y de herramientas de seguridad para que lo hagan de manera segura y evitar los embarazos a temprana edad. Lo mismo es con el sexting. No puedes tener leyes o comentarios prohibitivos. Lo que tenemos que hacer es darles herramientas de seguridad. Por ejemplo, ¿cómo puedes hacer sexting seguro? Fundo número uno. Si ya lo decidiste, porque uno siempre está atento de todo lo que puede pasar, porque todos navegamos en las redes, porque todos sabemos las consecuencias de estar en la red social, porque nunca leemos las letras chiquitas, porque no tenemos educación digital. Todos. Nadie la tenemos. ¿Hay necesidad de educación digital? Sí. Entonces, cuando nosotros les decimos a los chicos y a las chicas que hagan sexing seguro es, si lo vas a hacer, primero que sea desde una app, donde tú puedas tener el control de borrar los mensajes. Por ejemplo, se me fue el nombre de esta red social. ¿Telegram? Telegram. Donde tú puedes borrar automáticamente también. Por ejemplo, ya hoy hasta en WhatsApp, incluso ya hay manera de que puedas borrar los mensajes. Segundo, si tú vas a tomarte fotografías, que no sea algo que te identifique como persona. Un tatuaje, alguna cicatriz, tu rostro, obviamente, limitarlo, que no se vea jamás. ¿Por qué? Porque además, pues, eso no hay manera de que sufras la sextorsión. La sextorsión es un tipo de extorsión virtual que le hacen principalmente a las mujeres. Y te dicen que van a bajar tu contenido o van a evitar subirlo si tú les mandas otras fotografías o las fotografías de tu familia o las fotografías de otras chavas. Y entonces, de repente, andan fotos de cientos de niñas en las redes y dices, es que su propia amiga la subió. Pero de cada, atrás de cada fotografía hay una historia. Atrás de cada contenido hay una historia de terror de una mujer. ¿Por qué? Porque no todas quisimos que nos subieran. El tema de otras chicas, por ejemplo, que la amiga la estaban se extorsionando. Dijeron, bajo tu fotografía, si me das fotos de tu amiga, las convocó a una pijamada, les tomó una foto sin que se dieran cuenta y después la subió a esta red con tal del miedo a que dejara de subir a ella. Bueno, pues estamos por irnos a un corte, pero antes de que nos vayamos a un corte, nos comprometemos por medio de la Cámara Nacional de la Mujer a empujar esta iniciativa de ley. Finalmente, porque tenemos que tener a qué hacer y tenemos que empezar a que nos escuchen. ¿Ok? Bueno, nos continuamos ahorita. ¡Gracias! 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 Pues estamos con este tema maravilloso de informar, porque justo es una de las cosas cuando queríamos ponerle nombre a nuestro programa, decíamos prevención. Pero bueno, la prevención puede estar como que ubicada solamente a ciertas áreas. Pero ¿cómo hacer que las mujeres tengan información y que puedan precisamente tener conciencia de cuáles son sus derechos? De que en algún momento dado palabras que son igualdad de género, trabajo decente, situaciones que de repente nos están diciendo constantemente, pero no tenemos exactamente como acaba de decirlo ahorita Olimpia, pues qué es o cómo nos podemos proteger. Y justo una de las cosas y de los propósitos de nuestro programa es precisamente informarlas para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones. Si deciden hacerlo, pues tengan conciencia que existen cosas de prevención y que esa prevención también hace que una mujer pueda estar caminando segura en las calles y bueno, en nuestro país que ahorita nos va a platicar un poquito más de estos casos tan interesantes, que sí, efectivamente es importante a lo mejor estar evidenciándolos, pero creo que lo más importante también es informar para que podamos prevenir a otras mujeres y que no puedan caer precisamente en esto. Cuéntanos un poquito más de lo que haces. Pues mira, además de esto, también creo que es muy importante la comunicación de las familias. Muchísimos de los casos que tenemos de violencia digital han sufrido además trata virtual de mujeres y se extorsión por el miedo a contárselo a las familias. Siempre en los casos es si tú no me das diez mil pesos en una cuenta de Oxxo, por ejemplo, si tú no me das fotografías de tus amigas desnudas, le voy a decir a tus papás y es como no le pueden decir a mis papás porque además mis papás se van a súper regañar de saber que hay un contenido sexual en internet mío y porque tú tienes la culpa y porque para las autoridades, para los medios, para la sociedad, siempre vamos a tener la culpa porque no ven todo el Viacruz que vive. Pero, por ejemplo, en el caso de Abigail que les contaba, el avatar que estaba, ¿a quién le van a culpar? Pues que tú ¿para qué tuviste ese novio? O para que tuviste ese tipo de amigos y yo te estaba diciendo que no salieras con ellos, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, para empezar te ves con esa revictimización machista todo el tiempo. Entonces, cuando una persona es extorsionada, pues le teme mucho decir a los papás y cuando unos papás ayudan, cuando unos papás le dan herramientas de empoderamiento a sus hijas, sobre todo a sus hijas y cuando, además, si tienen un hijo agresor, también le hacen ver al hijo agresor que lo que hizo, aunque sea virtual, sí fue real y sí dañó, por supuesto que van a ayudar a prevenir futuras actos y por supuesto que van a ayudar a que ese hijo no se meta de más porque hay delincuencia organizada en Internet, delincuencia sexual organizada en Internet, con mercados de explotación digital, por ejemplo, guapas de Oxxo, que tú vas, haces tu recarga a los Oxxos de toda la República Mexicana y tienes la mala suerte de que el tipo que te atiende le gusta guapas de Oxxo, entonces va a tomar la captura de pantalla de la cámara central y como ya le hice tu teléfono al hacer una recarga, te va a publicar en Facebook, en Mercados de Explotación Digital, la conocen, este es su teléfono. Entonces, todas las personas comienzan a escribirte diariamente por tu teléfono y entonces, ¿para qué vas a ese Oxxo? ¡No! ¡No! Pues que, ¿para qué caminas en la calle? ¡No! Y sí te quiero decir porque de repente pareciera que la comunicación entre papás e hijos no es algo que es común y la gente de repente dice no es que es imposible y no, yo sí les puedo decir soy mamá de una niña de 12 años y justo ella cuando está en situaciones o que ve que sus compañeritas están en situaciones que pueden ser vulnerables justo a una nena ya le pidieron un PAC estamos hablando de 12 años y entonces ella empezó mami fíjate que ¿te acuerdas de eso que me platicaste hace unos meses? porque pues siempre platico con ella a una de las niñas le están diciendo que por favor les puede pasar su PAC que su PAC es precisamente su carta de presentación de su parte sexual ¿no? de su precisamente este y bueno mandan fotografías y la niña a la cual yo tengo mucha confianza porque la conozco desde pequeña mi hija le dijo oye ¿puedo decirle a mi mamá para ver qué hacemos? porque de repente no saben qué hacer obviamente yo me acerqué con la niña y lo primero que hice fue decirle vamos a hablar con tus papás ¿no? si la niña no tiene confianza decirle a sus papás porque finalmente este niño era del colegio lo más triste es que fuimos al colegio y dijeron que como había sido fuera del colegio no podían tener ninguna acción absolutamente nada al niño que iba en el colegio y que además estamos hablando que son valores y principios con un pinte religioso y que finalmente ahí sí me dio muchísimo coraje porque finalmente dices ¿qué está pasando? ¿a qué tipo de niños estamos educando? tenemos que poner un límite y justo esta niña pues no vivió una situación a lo mejor más que incómoda en su momento pero fue alertada justo a eso a lo que vamos la información es sumamente poderosa en cualquier caso en cualquier tipo de edad ¿qué opinas? ay perdóname bueno yo creo que el factor en común es el valor y la trascendencia que tiene el componente familiar llámese para un tema de seguridad o llámese para un tema de emprendimiento también porque lo cierto es que muchos de los emprendedores emprendedoras que vienen surgiendo necesitan el apoyo y la dirección de la familia y pues mucho más en casos tan graves como lo que nos comenta Solín entonces creo que mucho de estos temas que estamos hablando la incidencia o el factor común siempre va a ser la familia y entendiendo la familia como ese referente o esa relación que tengo yo con si nada más tengo a mi padre o a mi madre pues esa comunicación y en la medida que empecemos a prestarle atención a ese componente entonces las cosas van a ir cambiando una vez alguien muy atinadamente me dijo es que hay tanto machismo porque de alguna manera también han habido muchas mamás que han criado a hijos machistas es decir que muchas veces lo que tú comentabas si mi hijo está haciendo esta especie de bullying hacia una persona yo como madre tengo la responsabilidad de sentarlo y decirle hijo el mundo online es tan real como el mundo offline y tú estás haciendo esto y esto mal cuando las mamás nos convertimos en estos agentes de cambio correctivos entonces estamos garantizando que hayan menos mujeres violentadas y desvalorizadas pero cuando no tenemos conciencia de ese rol que debemos ejercer entonces es donde empieza a distorsionarse y parte del empoderamiento también tiene que ver con eso una mujer empoderada no es simplemente aquella que lucha por sus valores por un lugar en la sociedad sino que hace respetar el valor que tiene en la sociedad si yo no soy una mamá que trabaja si yo decididamente elegí quedarme en casa y criar a los hijos entonces también es un rol que la sociedad debe de respetar valorar y enaltecer porque es el rol elegido bueno pues regresamos ahorita justo con la siguiente pregunta ¿cuáles son sus luchas? chau ¡Gracias! 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 Bueno, me parece muy curiosa tu pregunta, Milie, porque en la primera celebración de El Salvador, Cuando recién estaba en el movimiento como embajadora para el país, concertamos una reunión con las consejeras y nos hicimos justo esa pregunta porque queríamos hacer un mensaje y una serie de herramientas que comunicaran y que dieran en el clavo de lo que nos representaba a todas. Y curiosamente de esa reunión todas coincidimos que al menos hablando del tema de emprendimiento, algo que nos había distinguido era el miedo. Es decir, cuando yo recién empecé o di el paso decidido de voy a ser emprendedora, yo tenía mucho miedo. Y quien me empujó fue mi hermano. Y mi hermano, y ahí es donde entra la parte de la relevancia de alguien que te acuerpe, que crea en ti y que te diga dale. Porque yo le decía, oye, Carlos, yo no me veo dirigiendo algo, yo no me veo haciendo esto porque estoy acostumbrada que siempre ha... Exacto. Pero que vaya alguien delante de mí, o sea, no tenía como esta confianza. Y él me dice, no, tú puedes, tú puedes, Vanessa. Así que, y él literalmente me empujó a hacerlo. Entonces, y hablaba con las otras emprendedoras y me decía, no, realmente a mí fue muy difícil. Y yo tuve mucho temor al principio de decir, voy a arrancar con esto, lo puedo hacer, tengo los recursos. Y a veces, ese miedo es el primer obstáculo o la primer barrera que tenemos que vencer. ¿Y cómo se vence ese miedo? Pues lo que tú decías, Olimpia, muchas veces a través de la sororidad. O sea, de acercarme a otra y de hermanarme. Y de no tener miedo a compartir lo mucho o lo poco que he recorrido o lo que sé. Y no tener reservas de, ay, esta persona, esta emprendedora como que quiere acercarse a mi rubro, así que no le voy a develar todos mis contactos porque pues me los puede canibalizar. Y todas esas barreras que nos impiden generar sororidad, tenemos que superarlas. Porque en la medida que podamos unirnos y que podamos ayudarnos a vencer nuestros propios miedos y reconocer los miedos, de pronto el miedo que yo tenía hace cinco años no es el mismo que tengo ahora, pero puedo aprender de alguien como Millie y decir, bueno, vamos escalando y vamos generando valor en las relaciones de las mujeres que vamos conociendo. Porque lo cierto es que cualquier mujer en cualquier industria nos puede generar valor, aun aquellas que de pronto puedan generarnos un tropiezo. Porque también hay que hablar las cosas como son muchas veces. En ese tema de temor hay algunas que se meten como obstáculo, pero aun de ellas podemos aprender porque nos hacen más fuertes, nos hacen más valientes. Y aquí hablando de hombres y mujeres, es mucho cambiar el pensamiento y decir, no, todo me ayuda bien y todo, aunque sea la peor situación en el caso de lo que comentabas de Abía y bueno, qué mala situación por la que tuvo que atravesar, pero qué bien que ese caso en particular está siendo público y ella está siendo ahorita referente de una lucha nacional porque haya una ley y una justicia digital. Entonces sí es muy malo lo que le ocurrió, pero al final si ella puede cambiar el chip y decir, sí fui víctima de esto, pero gracias a esto yo voy a ayudar a cientos de abigailes que de pronto están en el anonimato y que tienen miedo de salir, pero con mi caso yo estoy ayudando a que esto se solucione de raíz. Muy bien. Y para ti, ¿cuáles han sido tus luchas? Pues mira, yo creo que más que, bueno, sí luchas, pero nosotros por ejemplo tenemos muchas metas. La primera es visibilizar que existe la violencia digital, ¿no? Visibilizarlo en todos los lugares, en las escuelas, en las instituciones, en los gobiernos, en las televisoras, y visibilizar más el rol que también hace rato lo decían por ahí, es que a veces las mujeres hacemos hijos machistas, pero no siempre es culpa de mujeres. Cuando hay un matrimonio son dos. También el papá tiene que meterle las manos a que no tengan hijos machistas, porque siempre se le va al rol de ella, la que educa, la mujer. Entonces, una de nuestras luchas principalmente es eso, el generar un rol, el que podamos compartir y el que no se nos vaya toda la carga a las mujeres, porque eso es lo que ha hecho el patriarcado, que se nos vaya la carga a las mujeres y tenemos que romper al patriarcado. Otra de nuestras luchas, por ejemplo, pues es hacer historia, generar desde nuestro feminismo digital, hacer historia en la brecha digital para darle reconocimiento a nuestros derechos humanos online, acceso a la justicia digital, pero además de esto, crear instituciones, por ejemplo, estamos proponiendo una fiscalía especializada en delitos digitales, estamos proponiendo un catálogo de delitos sexuales cibernéticos, estamos proponiendo un protocolo para la atención a víctimas de violencia digital, pero además estamos proponiendo que la materia de informática mute a educación digital, porque muchos de nuestras, muchos de nuestras, nuestra materia, por ejemplo, informática, los chicos de 14 y 17 años son mejores hackers que el mismo maestro. Entonces, lo que necesitamos es enseñarles herramientas de educación digital a todos y a todas para navegar seguras en internet. Nuestra meta y nuestra lucha es estar seguras también en internet, en las calles, en las casas, en nuestras colonias, pero también en internet, en este espacio, que no porque no se vea y no se puede tocar, quiere decir que no existe nuestra dignidad. Entonces, pues en el Frente Nacional para la Solidaridad, creemos que esa ha sido la lucha principal y sobre todo, pues la lucha de reconocer que tenemos derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos con mujeres y que también se puede hacer una extensión, la virtualidad, de nuestro propio empoderamiento. Pues yo estoy ya triste porque se tiene, se está acabando nuestro programa. La verdad es que hay muchos temas todavía y podemos seguir platicando, yo creo que horas y horas y horas, y más que cualquiera estoy sumamente agradecida porque estén con ustedes, que estén aquí con nosotras y que nos puedan compartir todo su camino, porque realmente lo más importante son ustedes. O sea, el hecho de que ustedes en un momento dado han tomado esa decisión gracias a Carlos, gracias, en tu caso, fuera una situación que tú viviste y que decidiste cambiar la raíz de las cosas, no pueden de esa manera y ser de esta manera y justo la trataste de buscar la mejor parte de ti misma, que para eso fue precisamente el impacto que tiene en nuestra sociedad. Que todas estas niñas, mujeres, pues puedan tener esta información y que sepan que no están solas, porque lo más importante es que no estamos solas. Y justo tienen este tipo de programas y estos espacios, los sigo ofreciendo para que ustedes puedan venir las veces que necesiten hacerlo a la Cámara Nacional de la Mujer. Y pues muchísimas gracias, Ani. Pues igual, igual ustedes infórmense, creo que es parte del mensaje que les queremos dar y pues muchas gracias por habernos acompañado. Y say goodbye, nos vemos para la próxima en Infórmate y Atrévate a Volar con Ani. ¡Qué mil! Cadena Internacional presentó